Con tan solo 10 años, el Pelusa comenzó a hacerse conocido gracias al enorme desempeño demostrado con los Cebollitas, el equipo de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors creado por Francisco Cornejo. Diego, además, se había vuelto muy popular entreteniendo al público con sus jueguitos durante los entretiempos de los partidos de primera. Esto llegó a Maradona a aparecer primero en los diarios y luego en la televisión. Durante el entretiempo de un partido entre Argentinos e Independiente, lo vio un productor de Sábados Circulares, el programa conducido por Pipo Mancera en Canal 13, y lo invitaron junto a Cornejo para que muestre sus habilidades en cámara. Para su debut televisivo, la Tota le compró unas zapatillas Flecha nuevas. La idea era tenerlo unos minutos, pero cuando fallaron los invitados principales, los cinco latinos, estiraron con Diego otro bloque y estuvo 45 minutos haciendo jueguitos delante de las cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!